Es uno de los lugares más visitados por los turistas. Pero, ¿cuántos escalones hay para llegar desde acá hasta allá? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zip. Seguramente el denominado Parque Lítico La Movediza es el paseo más concurrido. Los turistas que visitan la ciudad no pueden evitar pasar por este lugar donde se posaba la roca de granito de casi 300 toneladas que se reía de las leyes físicas. Tras una larga batalla con la gravedad, el jueves 29 de febrero de 1912, el pequeño punto de vértice redondeado donde se apoyaba cedió y cayó barranca abajo hasta la ladera del cerro, donde hoy yacen los trozos en donde se partió al caer. Pero en 2007, una réplica, la que vemos actualmente, volvió a colocarse en el mismo lugar. Pero, ¿cuántos escalones hay? Son 264 en los escalones de piedra que separan la base del gran mirador que, según su edad y habilidad física, será el tiempo que implique el ascenso. Por ejemplo, se dice que los más jóvenes tardan cerca de 22 minutos en subir, mientras que los adultos mayores rondan los 35 o 40 minutos en llegar hasta el final. ¿Vos sabías este dato? ¡Gracias!